Se realizó en la Casa de Ande, aquí en San Isidro del General, el foro cantonal del Programa de Desarrollo Comunal y Escolar. Se aprovechó para que las juntas directivas de las 15 escuelas del cantón que forman parte PRODECOES den sus informes y brinden los detalles de los proyectos que concretaron durante todo este 2017. Tres mujeres fueron escogidas para guiar el foro, representando a la Escuela de Saabegre, el Carmen de Cajón y San Jerónimo. Y es que ser parte de PRODECOES es un tema familiar, pues madres, hermanos y ahora hijos pasaron por este programa que ya tiene tres décadas en el cantón. Toda mi familia, desde mi hermano hasta yo, hemos estado en PRODECOES y siempre todos nos ayudamos y nos decimos que es algo muy importante para la familia. Ser líder, crecer, ser una buena líder, me encantó mucho, muchos nervios, me fascina esto, ya que mis hermanos desde pequeños, ellos están también en PRODECOES y yo desde que estaba bebé, mi mamá ha sido asesora y me traía, entonces me gusta mucho. Un orgullo para mi escuela y representando a mi distrito. Una bonita experiencia. Estas tres estudiantes destacaron la importancia de PRODECOES y lo recomiendan a otros jóvenes de los diversos centros educativos en Pérez Celedón. Muy bueno para todos los niños, para los líderes de más adelante. Se metan en PRODECOES, que es una experiencia muy linda, a mí me encanta demasiado. Me encantó, me gustó mucho porque yo siempre lo he deseado. Este año se cumplen 31, ya de la creación de PRODECOES. Gracias. Gracias.